El rector de la Universidad Mayor de San Andresa mencionó que se debería volver a clases presenciales. Hoy las carreras, las carreras que tienen prácticas, la verdad, hay muchos estudiantes que han desertado de las diferentes carreras, mencionó el rector. Un 45% de la población estudiantil ha desertado. La verdad que hoy el rector espera que en cualquier momento se pueda ya volver a clases presenciales porque hay mucha deserción, comentó el rector de la Universidad Mayor de San Andresa. ...precisa de acuerdo a la vacunación y al estudio científico. ¿Cuál es el grado de deserción del rector? Hay un porcentaje altísimo, no, no, ni duda cabe, el porcentaje es altísimo de deserción. Yo les diría que por lo menos tiene un 45%. Es alto. ¿Dónde está el grado de las semipresenciales? Entendemos que las carreras técnicas como agronomía, medicina, ¿estarían pasando las semipresenciales? Mire, nosotros creemos que hay disciplinas importantes que tienen que estar en la semipresencialidad. Medicina, farmacia, odontología, en mayor proporción, ingeniería, tecnología, agronomía y arquitectura. Y las otras que son ciencias sociales tendrían menos exigencia en cuanto a la presencialidad, ¿no? Hablabas de deserción del rector, por favor, ¿precisa de este dato que también es importante? La deserción es alta, ¿no? Se calcula que más o menos tendría que ser un 45% por lo menos, ¿no? Del número total de estudiantes. Esto por varias razones. Una, la brecha tecnológica. La segunda es el tema de adecuación a la didáctica y a la pedagogía que se puede dar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Y, lógicamente, el tema de otras actividades que siempre tienen. Cuando uno está en la casa, es diferente estar en la aula presencial. Tienen otro tipo de actividad si hay una deserción. Y el otro es el tema económico que determina también cualquier decisión que pueda tener el estudiante, la familia en su conjunto. Y, por supuesto, esperemos que tengamos la oportunidad de volver a clases semipresenciales, por lo menos, para darle seguridad a los estudiantes que están reclamando y que quieren una enseñanza mejor. ¿De cuándo se puede concretar esto, por favor? ¿Este año se varía sobre eso actualmente? ¿De manera semipresencial? Estamos, no le puedo afirmar contundentemente, pero sí hay la posibilidad de que en algunas disciplinas se pueda tomar esa decisión. ¿Qué es lo que va a considerar a los números de que se puedan juntar a las aulas? ¿La vacunación también? Primero, la vacunación, el porcentaje de vacunación, los informes específicos de especialistas respecto a la cuarta ola y, lógicamente, la bioseguridad que tenemos que tener a los aulas. ¿Están preocupados los estudiantes de secundaria porque no están siendo bien preparados para llegar precisamente a universidades como la UNSA? ¿Cómo ve usted esta situación precisamente por este tema de la educación virtual y todas las decisiones especialistas? El problema de la educación en Bolivia es estructural. No siempre en la universidad, a pesar de que tenemos cursos prepedéuticos y tenemos examen de competencia, entran los mejores. Y entre esas personas que ingresan siempre se encuentran limitaciones. Entonces, con mayor razón ahora, que en realidad parece que no han determinado, o sea, no hay una forma precisa y eficiente en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en el aula inicial, primaria y secundaria, ¿no? ¿Qué medidas se deben asumir? Seguramente, bajo este parámetro, ¿habrá pocos estudiantes que llegan a la UNSA? Bueno, siempre hay una demanda mayoritaria a la universidad. Entonces, el número a nosotros no nos preocupa mucho. El tema es que lo que nos preocupa es la calidad que tengamos de los estudiantes en nuestras aulas, ¿no? ¿Cómo se mejora eso? Bueno, nosotros hacemos el curso prepedéutico donde les damos clases, les damos libros para que lean y esa es la única manera, digamos, de poder impulsar la recuperación del tiempo perdido y también, en este caso, de falta de conocimiento, ¿no? ¿Y después se reforzará esto, el propedéutico, Héctor, precisamente en este marco? Mire, nosotros tenemos ya un diseño curricular para en este caso. Estamos dedicados, básicamente, a fortalecer el conocimiento de quienes ingresan, pero no se pueden resolver en su totalidad las limitaciones, ¿no? Gracias, Héctor. Gracias. Aquí están criticados. Sí, yo me congelaba ahí adentro. Sí, más desde el mismo adentro que afuera, ¿no? No, pero... ...precisa, de acuerdo a la vacunación y al estudio científico. ¿Dónde se trata de deserción, de rector, de pronto? Hay un porcentaje altísimo, no, no, ni duda cabe, el porcentaje es altísimo de deserción. ¿De cuánto es? Yo les diría que por lo menos tiene un 45%. Es alto. Doctor, con respecto a las semipresenciales, entendemos que las carreras técnicas como agronomía, medicina, ¿estarían pasando las semipresenciales? Mire, nosotros creemos que hay disciplinas importantes que tienen que estar en la semipresencialidad. Medicina, farmacia, odontología, en mayor proporción. Ingeniería, tecnología, agronomía y arquitectura. Y las otras, que son ciencias sociales, tendrían menos exigencia en cuanto a la presencialidad, ¿no? Hablabas de deserción de esto, por favor, ¿precisa de ese dato que también es importante? La deserción es alta, ¿no? Se calcula que más o menos tendría que ser un 45% por lo menos, ¿no? Del número total de estudiantes. Esto por varias razones. Una, la brecha tecnológica. La segunda es el tema de adecuación a la didáctica y a la pedagogía que se puede dar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Y, lógicamente, el tema de otras actividades que siempre tienen. Cuando uno está en la casa, es diferente estar en la aula presencial. Tienen otro tipo de actividad si hay una deserción. Y el otro es el tema económico, que determina también cualquier decisión que pueda tener el estudiante, la familia en su conjunto. Esperemos que tengamos la oportunidad de volver a clases semipresenciales, por lo menos, para darle seguridad a los estudiantes que están reclamando y que quieren una enseñanza mejor. ¿Cuándo se puede completar esto, por favor? ¿Este año se va a ir a regreso a estar? ¿De manera semipresencial? Estamos, no le puedo afirmar contundentemente, pero sí hay la posibilidad de que en algunas disciplinas se pueda tomar esa decisión. ¿Usted es lo que va a considerar, o no? ¿De que se pongan a las aulas la vacunación también? Primero, la vacunación, el porcentaje de vacunación, los informes específicos de especialistas respecto a la cuarta ola y, lógicamente, la bioseguridad que tenemos que tener en las aulas. ¿Están preocupados los estudiantes de secundaria porque no están siendo bien preparados para llegar precisamente a universidades como la UNSA? ¿Cómo ve usted esta situación precisamente por este tema de la educación virtual y todas las decisiones que se han visto? El problema de la educación en Bolivia es estructural. No siempre en la universidad, a pesar de que tenemos cursos prepedéuticos y tenemos examen de competencia, entran los mejores. Y entre esas personas que ingresan siempre se encuentran limitaciones. Entonces, con mayor razón ahora, que en realidad parece que no han determinado, o sea, no hay una forma precisa y eficiente en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en el aula inicial, primaria y secundaria, ¿no? ¿Qué medidas se deben asumir? Seguramente, bajo este parámetro, habrá pocos estudiantes que llegan a la UNSA. Bueno, siempre hay una demanda mayoritaria a la universidad, entonces el número a nosotros no nos preocupa mucho. El tema es que lo que nos preocupa es la calidad que tengamos de los estudiantes en nuestras aulas, ¿no? ¿Cómo se mejora esos métodos? Bueno, nosotros hacemos el curso prepedéutico donde les damos clases, les damos libros para que lean y esa es la única manera, digamos, de poder impulsar la recuperación del tiempo perdido y de también, en este caso, de falta de conocimiento, ¿no? ¿Se reforzará esto, el propedéutico, director, precisamente en este marco? Mire, nosotros tenemos ya un diseño curricular para en este caso. Estamos dedicados básicamente a fortalecer el conocimiento de quienes ingresan, pero no se pueden resolver en su totalidad las limitaciones, ¿no? Gracias, doctor. Me estoy petrificado. Sí, yo me congelaba ahí adentro. Sí, no estoy de adentro que afuera, ¿no?